Ah que buena Acá estoy todo mojado Como en todos mis videos No puede faltar La subida Allí vamos Primer tramo Hola a todos Espero que se encuentren súper bien El día de hoy vamos a hacer un recorrido Por la ciudad de Iquique Específicamente por todas las playas Muy características de esta ciudad Y vamos a partir Desde un lugar llamado El marinero desconocido Pero antes debemos llegar hacia allá Este lugar queda hacia el norte de Iquique Y lo vamos a realizar en bicicleta Vamos a partir Desde la calle que está más pegada Hacia el cerro Y vamos a dar una vuelta Prácticamente por toda la ciudad Recorriendo luego la costa Así que acompáñenme Estoy un poquito cansado Porque recién hice esta subida Pero nos va a pasar súper bien Aquí vamos avanzando de a poco Vamos a llegar Vamos a llegar Miren las hermosas pistas Que se ven Este es Iquique Ya llegamos a la rotonda del Pampino Acá hay una división Unos que van a su auspicio Y los otros que siguen En el camino hacia allá Vamos bien Al menos fue una recta Un poco de subida al principio Pero vamos a llegar Bueno aquí nos encontramos En la zona del barrio industrial A mi espalda Pueden encontrar Varias importadoras De vehículos Que traen desde Corea Desde Japón Desde Estados Unidos Y diferentes partes del mundo Y los pueden comprar aquí A un valor Entre comillas Más económico Que en el resto de Chile Lamentablemente Esto está restringido A la zona franca ¿Por qué zona franca aquí? Porque nosotros tenemos La Sofi Que es un comercio gigante Aquí en la zona norte Específicamente En la ciudad de Iquique Y tenemos El beneficio De poder conseguir Estos tipos de vehículos A un valor Más accesible A diferencia Del resto De las ciudades de Chile Así que Este sector En el que estamos Es el barrio industrial Quizás más adelante Vamos a hacer un video Específicamente Hablando sobre esto Pero Recorriendo por este lugar No quería dejar pasar Esta oportunidad De presentarle Al menos Este lugar Que es el barrio industrial Donde se encuentran Desde Tractores Camiones Motos Bicicletas Pucha Absolutamente De todo Acá hay más importadoras Acá al frente igual Se fijan Está repleto De vehículos Camiones Incluso hay Camiones Cigüeñas Parece que le llaman Que son los que Los que transportan Más vehículos Miren Estas maquinarias De aquí Y todo esto Lo podemos encontrar Aquí En la ciudad de Iquique Lamentablemente No te lo puedes llevar Para otra parte Es solamente Para residentes De esta localidad De Iquique De la región De Tarapacá Y Arica De la región De Arica Y Parinacota Solamente en estos dos lugares Pueden Estos vehículos Tener dueño Puedes recorrer Puedes recorrer Diferentes partes De Chile Pero tienes que sacar Un pasavante Y ese pasavante Te dura aproximadamente 90 días Dentro del año Dura solamente 90 días Que son El máximo Que tú puedes estar Fuera de la ciudad O fuera de la región Con el vehículo Así que Esta es la Zona Franca Si se fijan Aquí hay uno De estos vehículos Y el volante Lo tiene Al lado derecho A diferencia De tenerlo En el lado izquierdo Como lo tienen Todos los otros Vehículos De aquí De Sudamérica Así que Eso Este es el sector Donde venden vehículos Aquí en la ciudad De Iquique El barrio industrial De La Sofrica Estamos pasando Ya el Barrio industrial Y nos dirigimos Hacia el sector Llamado El marinero desconocido Que se encuentra En lo más Al norte De la ciudad De Iquique Miren los cerros Hermosos Y peligrosos Que tiene La zona norte Aquí vamos Pedaleando Mostrándoles Este sector Norte De la ciudad De Iquique Que a lo mejor No todos lo conocen Se caracteriza Por Por las playas Se caracteriza Por Por los cerros Que tenemos Llevamos llegando Al monumento Del marinero desconocido Ay Cansado De Iquique De Iquique De Iquique Bueno a mi espalda Encontramos Al monumento Del marinero desconocido Este monumento O esta estatua Mide aproximadamente De alto Unos 3 metros Y su peso Es aproximadamente De 2,5 toneladas Si se fijan Se encuentra Mirando hacia el mar Justo O específicamente Donde se encuentra La boya Que señala El hundimiento De la corbeta esmeralda Este estatua También cabe destacar Que se encuentra A aproximadamente A unos 3 kilómetros Al norte De la ciudad De Iquique Por la ruta A600 Rumbo hacia Hacia el barrio industrial Donde lo pudimos ver recién Sigue por esta misma carretera Y vas a llegar A un límite Este es el límite Donde se encuentra Este estatua O este monumento Al marinero desconocido Bueno a mi espalda También podemos encontrar Una placa Que indica Su fecha De inauguración De este monumento Gracias al mandato De José Toribio Merino Lleva bastantes años Aquí está Este monumento Esta estatua Y por el momento Todavía se encuentra En buen estado Esperemos que esto Perdure en el tiempo También quiere conmemorar A todos los hombres de mar A los de la marina mercante A los militares Y su vista Frente hacia la boya Donde fue El combate naval Mineral de Iquique Un 21 de mayo De 1879 Más conocida Como la guerra Del pacífico O también conocida Como la guerra Del salitre Porque los intereses Económicos De este mineral Eran una de las principales Causas De este conflicto Por si no lo sabías Bueno Te lo dejo Bueno aquí también Podemos apreciar La hermosa vista Que tenemos Hacia la ciudad de Iquique La tranquilidad Que uno siente En este lugar Es impresionante Y así es como Se ve Este espacio Conmemorando A los marineros Conmemorando A todos los hombres de mar En este sector Sector norte De la ciudad de Iquique De la ciudad de Iquique De la ciudad de Iquique Bueno a mi espalda Podemos encontrar Dos cañones No sé si serán Del tiempo De la guerra Del pacífico O tuvieron influencia Dentro del combate naval La verdad No lo sé Voy a buscar Información Respecto a esto De lo que intenté buscar Pucha Era bien complejo Solamente hablaba Sobre El marinero desconocido Aquí ya vemos Una de las primeras playas En el sector de Punta Negra Cerca del marinero desconocido Aproximadamente a unos 3 kilómetros Al norte De la ciudad de Iquique No es concurrida por turistas No es apta para el baño Sin embargo Varias personas Que vienen a hacer surf Que vienen a hacer bodyboard Aquí Lo utilizan Producto Sus bellas olas Que se encuentran aquí Para que puedan Ellos disfrutar De este lindo deporte Miren que bonito Estar con un paradero artesanal Un mirador Sumamente sencillo Hecho quizás por Mil más personas de aquí Surfistas Gente que viene a cuidar El medio ambiente No lo sé Pero Que coloque el letrero De disfruta y cuida O sea Estamos invitando A la comunidad Para que estos lugares Sean atractivos Sean turísticos Y también Tengas un momento De recreación Un fin de semana Quizás con la familia No hay nada mejor Que estar sentado Abajo de esta sombra Artesanal Mirando El bello mar Que tenemos En este lugar De tranquilidad Aprovechemos al máximo Todas estas oportunidades Pero para eso Debemos cuidar La naturaleza Voy a descansar un ratito Para luego Seguir hacia el resto De las playas Más lugares Para que puedan Compartir en familia Puedan recrearse Un fin de semana Un día domingo Un día sábado Aquí Con una hermosa vista En la ciudad de Iquique Ahora ya nos Acercamos a la ciudad Ya vamos Despidiéndonos De este sector De Punta Negra O más conocido Como el marinero desconocido Y vamos Rumbo hacia las Playas Que son más conocidas Dentro de la ciudad de Iquique Dentro de la ciudad de Iquique Porque aquí estamos Aproximadamente A unos 3 kilómetros Pero entonces Muchas personas Que no tienen vehículos Para llegar a este lugar En bicicleta Caminando Es un poco complejo Así que Muchas personas Tienen vehículos Pero para el resto De los habitantes De la ciudad Utilizan las otras playas Estas playas No son Aptas para baño Ahora vamos a ir a conocer Diferentes playas De la ciudad De Iquique Aquí nos encontramos Con una de las playas Antiguas De la ciudad de Iquique Llamada del Colorado Esta playa Era una de las más bonitas En su tiempo Lamentablemente La acción del hombre Y las industrias Que vemos A mi espalda Han provocado De que esta playa Se contamine Ya no sea apta Para el baño Algunos surfistas De repente Vienen a estos lugares Pero se está tratando De recuperar De recuperar En el 2020 2019 Hay un proyecto De nuevamente Tratar de recuperar Una de las playas Muy tradicionales Muy iconos De acá De la ciudad de Iquique Como era La playa del Colorado Todavía Residentes de estos sectores Realizan aquí Sus tradicionales carnavales Y su esquema de mono Por decirlo así Que es un muñeco De trapo Que lo colocan En una balsa Y lo lanzan Hacia el mar Para que Traiga prosperidad Al año que viene ¿Cierto? Y Como ven Hay unos tubos Hay basura Y lamentablemente Esto se ha estado perdiendo Esta es la triste realidad De la playa del Colorado Que en su tiempo Era muy popular En la ciudad de Iquique Hay muchas personas De estos sectores Que todavía Lamentan Como se perdió Este lugar Tan bonito Tan lindo Se fijan No hay tantas olas Es sumamente Liso Son aproximadamente 2000 metros De playa Que se están perdiendo Esperemos que las autoridades Recupere nuevamente Estos sectores Esta playa Tan importante Para la ciudad de Iquique Bueno Esta fue una de las Playas Como le decía Íconos De acá De la ciudad de Iquique Esperemos que las autoridades Pongan esfuerzo En este En este balneario Antiguo Y Podamos Recuperarlo Podamos disfrutar De su bella playa Sin tanta contaminación Como la Vieron El día de hoy Y bueno Como no todo Podía ser Perfecto Pinché La bicicleta Así que Ahora me estoy Devolviendo Aquí a un Servicentro A ver si es que Hay aire Para poder Llegar hasta un lugar Donde puedan Repararme La bicicleta Y continuar En este recorrido Pero esto No me va a detener Llegar al Servicentro Le voy a echar aire Esperemos que me Pueda Aguantar Hasta Más o menos Llegar hasta El sector centro Donde pueda mandar Al arreglar Bueno Esperemos que pueda llegar A mi espalda Podemos encontrar Una réplica exacta Con las medidas Exactas De la corveta esmeralda Que se hundió Donde Fuimos en la mañana Al marinero desconocido Por donde se encuentra La boya Un 21 de mayo De 1879 Aquí se quiere Conmemorar Acá se recuerda Este es un museo Abierto para toda La comunidad Iquiqueña Nortina De Chile Incluso del mundo Para que puedan Vivir esta linda Experiencia Adentro van a encontrar Cuadros Van a encontrar Vestimenta Van a hacer un tour Por todo Es una de las Atracciones turísticas Que no pueden faltar Dentro de La ciudad Iquique Cuando vengan A recorrerla Así que Los invito Aquí A dar una vuelta Por este sector Que se encuentra Cerca del puerto Cerca de la caleta Riquelme Bueno Continuaremos Con el recorrido Antes que se me Simple la rueda Para poder llegar A un taller Y así Mandarla arreglar Con el recorrido Y así Las 11 Una de las cosas que nos pueden faltar aquí como recorrido turístico en la ciudad de Iquique es dar una vuelta en estas lanchas que se encuentran aquí en la Caleta Riquelme estas lanchas te hacen un recorrido hacia la boya donde está una señalética y abajo se encuentra la corbeta esmeralda estos recorridos son sumamente atractivos muy turísticos aquí en la ciudad de Iquique esta es la Caleta Riquelme y hacia el lado de allá se encuentra el puerto el puerto de Iquique una de las cosas que me llama bastante la atención aquí en la ciudad de Iquique es que a pesar de los movimientos telúricos que vivimos constantemente aquí en estas localidades en el norte de Chile a pesar de que tuvimos un terremoto en el 2005 y tres terremotos seguidos en el 2014 esta muralla que es solamente esto aún se mantiene de pie no sé cómo lo hace quizás la estructura es sumamente buena está construido en roca no lo sé pero ahí está es solamente esto de la parte de atrás hay unos estacionamientos pero no sé si me sorprende a mí como Iquiqueño a lo mejor otro Iquiqueño pensará lo mismo de qué será no sé coméntenlo por favor porque esta muralla debe tener bastante años todavía se mantiene de pie sorprendente ahora vamos ingresando a uno de los barrios muy populares de la ciudad de Iquique del casco antiguo de la ciudad de Iquique que es el morro este lugar es muy conocido por sus carnavales por sus deportistas por el surf por la pesca por el boxeo y un sinfín de deportes que hacen atractivo este barrio histórico de Iquique bueno aquí me encuentro en uno de los barrios muy populares de la ciudad de Iquique como lo es el morro este barrio tiene mucha historia y mucha tradición no por nada le llaman el casco antiguo de la ciudad de Iquique se caracteriza por haber sacado grandes deportistas destacados en fútbol, baloncesto, atletismo, natación, surf, pesca, boxeo y así un sinfín de deportes quizás por eso también a la ciudad de Iquique se le conoce como Iquique tierra de campeones como dato importante también es que en este sector específicamente en el barrio del morro antes de que se poblara la ciudad de Iquique existía una tribu, la tribu de los changos esta tribu se alojó en esta localidad, en este sector específicamente producto de que aquí había muchos peces, mariscos, había agua por lo tanto en este lugar se establecieron y duraron bastante tiempo así que este es un dato importante por si no lo sabéis a mi espalda podemos ver el puerto, recién estuvimos en la entrada si se fijan está llena de rocas y de caminitos antiguamente este sector se conocía como la isla de Iquique después cuando lo hicieron puerto colocaron varias rocas más para tratar de unir la ciudad con esta isla y luego se denomina como la isla serrano así que estos son uno de los datos importantes aquí en este sector del casco viejo de Iquique del casco histórico como lo es el morro, el puerto, la caleta Riquelme bueno a mi espalda ya podemos encontrar la playa Bellavista, como lo ven esta es apta para el baño en este sector pero más es concurrida por surfistas que utilizan estos lugares para poder hacer este tipo de deportes si se fijan ahora este sector está calmado pero cuando sube la marea las olas chocan en ese sector y prácticamente mojan incluso la avenida aquí todos los morrinos, todos los residentes en este casco histórico de la ciudad de Iquique en el mes de fines de febrero, principios de marzo hacen su tradicional carnaval que dura aproximadamente una semana y finaliza con la quema del mono esta quema del mono es un muñeco que lo colocan en una balsa hacen un recorrido y luego en caravana lo dejan en este sector y lo mandan hacia el fondo del mar quemándolo para que se vaya nuevamente se me desinfló la rueda bueno sabía que podía pasar lo bueno es que he hecho tanto recorrido en ella y me aguantó ahora ya lamentablemente se pinchó pero voy a repararla yo creo que como en unas cuatro cuadras más allá voy a poder hacer este esta reparación a esta bicicleta que me ha acompañado en tantas rutas en el norte de Chile miren cómo está todo esto mojado por todos lados y es cuando sube la marea cuando sube la marea choca aquí en la pared y provoca esto ah que bueno acá estoy todo mojado bueno después de haber estado jugando como cabros chicos y mojarme entero ahí en el sector de la intendencia me desvío de las playas para poder reparar la bicicleta como en tres cuadras más arriba está la reparación yo creo que voy a tener que detenerme ya se me hizo tarde voy a almorzar alimentarme y continúo con este recorrido pero de verdad que ha sido bien entretenido aprovechando estos días a pesar de que es invierno aquí en la ciudad de Iquique no se siente tanto eso y aquí estamos en reparación de mi bicicleta tenía que pasar en algún momento lo bueno que estábamos cerca y lo bueno es que pude echarle aire para poder llegar a este lugar pero bueno son cosas que pasan listo bicicleta como nueva a seguir dándole a seguir pedaleando lo que podemos ver aquí a mi espalda es la piscina Bodoy que es una de las piscinas municipales más importante aquí de la ciudad de Iquique aquí se realizan competencias y bueno en su tiempo fue muy popular Iquique sacó grandes campeones en la natación todavía hasta el día de hoy está vigente se utiliza para entrenamiento y para campeonatos así que esta piscina que tenemos aquí a mi espalda se llama piscina Bodoy seguimos recorriendo aquí por las por las playas de Iquique al frente se encuentra el colegio inglés el paseo vaquedano que se encuentra en ese sector y aquí nuevamente encontramos una boya en este lugar en este lugar bueno aquí ya se logra divisar Cabancha todo este sector desde donde se encuentra como este edificio tomando toda esta curva hasta llegar a este roquerío es Cabancha en este lugar muchas personas vienen aquí a hacer surf bodyboard se han realizado incluso hasta campeonato hace poquito hubo un campeonato este lugar estuvo lleno porque realmente aquí aparecen unas olas impresionantes de vez en cuando cuando la mar está mala aparece una ola sumamente grande así que este sector lo utilizan muchos surfistas a tratar de conquistar esas grandes olas que se encuentran al fondo esta casa que parece como casita embrujada casa de terror no sé pero no sé cuánto tiempo debe ser la verdad desconozco esa información pero causa intriga no solamente no solamente en los iquiqueños sino que también en turistas cuando la ven quedan impactados con con esa estructura que tiene bien tétrica pero es como un ícono aquí de la ciudad de Iquique a mi espalda encontramos la playa más linda de Iquique la playa Cabancha esta playa se caracteriza por atraer bastantes turistas y este sector se denomina como el Miami chileno por sus bellas playas bastantes deportes que se realizan en estos lugares quizás el clima de hoy no nos acompaña mucho aunque está fresquito pero estamos en invierno así que muchas personas igual vienen se bañan disfrutan otro atractivo turístico aquí de la ciudad de Iquique es venir a a ver el show de los lobos aunque estos shows se realizan en verano pero si usted viene en verano no olvidarse acá realizan unos shows sumamente buenos para niños y para toda la familia de los lobos marinos que se encuentran en estas localidades las costas de Iquique y aquí hacen unos shows espectaculares sumamente buenos otro de los atractivos que también tiene esta playa es los yacarés los yacarés son como familias de los cocodrilos que se encuentran en estos lugares aquí podemos ver ya que son familiares de los cocodrilos es una atracción aquí de de las costas de Iquique pero la verdad la verdad de las cosas es que yo no no soy muy partícipe de estas cosas debido a que ellos necesitan estar en su hábitat y esta no es la mejor manera de tener a estos animales se fijan muchas personas se han han estado rayando saquen liberame por favor y varias cosas así producto de que estos no debiesen estar aquí bueno así como se destacan las cosas positivas también hay que recalcar las cosas negativas y esta es una de ellas lamentablemente no podemos tener a unos animales que pertenecen a otro lugar a otro hábitat encerrado en estos espacios debiesen liberarlos debiesen llevarlo a su hábitat natural donde pertenecen otras cosas que hacer aquí en la ciudad de Iquique es venir aquí al casino que se encuentra también en esta misma playa la playa Gabancha tenemos el casino Dream a mi espalda y que mejor después de haber estado disfrutando toda una tarde en esta hermosa playa venir la nochecita a disfrutar un rato y tratar de apostar algo si tenemos suerte podemos ganar y si no disfrutamos de un lindo show aquí en el casino Iquique se caracteriza por traer bastantes turistas en estos lugares en estas playas sobre todo turistas de diferentes partes del mundo de Chile y queremos ser inclusivos por ello que se habilitan estos camarines para una playa inclusiva la playa Gabancha aquí en este lugar que está cerca del casino y así puedan las personas con capacidades diferentes entrar al baño cambiarse bañarse y puedan disfrutar mucho mejor estas playas tan hermosas que nos presenta esta linda ciudad otra de las cosas bien importante a destacar en esta playa Gabancha es que desde donde estábamos de donde está ese edificio las olas son más altas luego empiezas a avanzar en el punto medio las olas se hacen más al centro y ya en este sector en el que estamos ahora las olas se hacen sumamente pequeñas ya no hay tanto tanto movimiento tantas corrientes y es por eso que muchas personas muchas familias traen a los niños a este lugar porque saben que este lugar no es tan correntoso y es mucho más fácil poder disfrutar con la familia estamos aquí en la puerta de una de las caletas más conocidas de la ciudad de Iquique que es la caleta Cabancha vamos a ingresar vamos a ver que podemos ingresar para mostrarles su interior para que vean para que conozcan aquí sus tradiciones y obviamente vean la imagen de San Pedro que es el el santo de aquí de todos los pescadores de estas localidades vamos ingresando a mi espalda podemos encontrar la imagen de San Pedro que es el santo de todos los pescadores de aquí tiene una festividad sumamente bonita que es el 29 de junio y bailes religiosos de aquí de la localidad del norte de Chile asisten a su festividad haciendo sus danzas sus cantos y sus bailes hacia este santo patrón San Pedro bueno estamos aquí en el sector de la península aquí utilizan estas playas prácticamente algunos surfistas también para poder conquistar olas grandes que se encuentran en estos lugares dicen que por ahí aparecen unas olas sumamente grandes lamentablemente también han fallecido algunos surfistas tratando de hacer este tipo de deportes otra de las cosas importantes aquí dentro de este lugar es que lo utilizan bastante para los carretes se fijan aquí ya se están armando algunos pubs y hay otra calle que está entre medio que está llena de lugares para poder venir a divertirse de mediodía pero prácticamente se llenan en la noche y los fines de semana se llenan esos lugares así que este sector es como el sector de carrete el sector de fiesta sector parrandero por decirlo así de la localidad o de la ciudad de Iquique aquí ya vamos entrando donde está toda la vida nocturna en la ciudad de Iquique la parte bohemia donde se juntan amigos parejas a disfrutar un momento agradable en este sector ahora está todo cerrado recién están abriendo pero en la noche esto se llena prácticamente desde allá hasta la parte que está ahí atrás esto es el carrete de la noche el sector que ven a mi espalda en estos momentos se encuentra cerrado pero aquí en ese lugar hay una poza sumamente atractiva para todas las familias de acá de la ciudad de Iquique que es conocida como la poza de los caballos se acercan desde la mañana hasta prácticamente altas horas de la noche a disfrutar en familia hacen sus asados arman alguna carpita o algún toldo algo para poder disfrutar los fines de semana o quizás en el mismo verano esto se llena en un verano o un día cualquiera así que este lugar todo lo que acabamos de conocer es la península la península de Iquique y en el otro lado donde comienza de aquí hacia allá comienza la otra playa llamada Playa Brava quizás ustedes ya lo verán por sus olas que es bien bien compleja la mar por eso viene el nombre me quise detener un momento aquí en la playa para mostrarles lo siguiente donde están todos estos edificios antiguamente aquí había un aeropuerto cuando Iquique obviamente era mucho más pequeño este aeropuerto era cerca de este sector desconozco bien bien el lugar pero era en este lugar incluso hay una avenida que se llama avenida aeropuerto que era la que te llevaba hacia este aeropuerto datos cómicos datos curiosos que tenía este aeropuerto era que cuando los aviones despegaban o aterrizaban hacia el sector norte había una iglesia la iglesia del buen pastor que tenía una torre grande esa torre cada vez que despegaba los aviones o aterrizaban la golpeaban botando siempre la parte de arriba llegaron a un punto en que ya no siguieron construyendo la torre hacia arriba porque sabían que los aviones iban a terminar botando esta torre otra de las cosas que en su momento fue grave pero ahora ya queda para la historia como una comedia es que este lugar era para pilotos expertos por lo tanto el espacio que tenían para poder despegar no era lo suficientemente amplio hubo una vez en que los del periódico la tercera iban en el avión y el avión intentó despegar por este lugar lamentablemente no tuvo la suficiente velocidad para poder despegar aterrizando prácticamente aquí en la orilla de la playa gracias a Dios no hubo ningún lesionado y por último y por último es que en este mismo aeropuerto fue el primer aeropuerto que tuvo un semáforo para los vehículos o sea los vehículos tenían que parar para que el avión pudiera despegar o aterrizar esos son los datos que tenemos en este lugar donde antiguamente en todo este sector cuando aquí que era mucho más pequeño teníamos nuestro aeropuerto otro lugar a destacar es este este lugar se conocía como buque varado producto de que uno de los barcos perdió el rumbo y vino a llegar aquí a la orilla cerca de este lugar desconozco específicamente el lugar y quedó en la orilla entre medio de las rocas y permaneció ahí por mucho tiempo a tal punto de que pasaron los años y esto se mantenía en este lugar actualmente ya no lo vemos pero este lugar antiguamente se conocía como buque varado muchas personas que les gusta la actividad física que quieren salir a hacer un poco de deporte se acercan en estos lugares y tienen pista de trote tienen ciclovía tienen unos gimnasios modernos que han estado inaugurando en este tiempo como los que ven aquí unos gimnasios sumamente avanzados esperemos que estos gimnasios duren para que sigamos utilizándolo y así se promueva más el deporte más de lo que ya es acá como ven hay un altar una tarima aquí es para para hacer zumba alguna otra actividad que quieran realizar acá hay pasto sintético muchos niños se ven acá jugando entrenadores para hacer acondicionamiento físico o alguno que otro deportito alguno que otro deporte en estos sectores aquí hace un tiempo atrás se realizó el mundial de hockey de hockey en patines en esta cancha que ustedes ven aquí se realizó el mundial ahora lo utilizan como pista de patinaje entrenan también hockey y bueno acá se intenta promover bastante el deporte como ven ahora respetando el camino vamos por la ciclovía si se fijan hay ciclovía y al lado está la pista de trote más allá está el sector donde pueden caminar y pasear quizás con tu mascota con tu familia aquí también tenemos el skatepark sumamente amplio muchas personas vienen aquí a practicar estos tipos de deporte aquí también para las bicicletas este sector bueno ya estamos en el término de aquí de esta playa playa brava se denomina así por sus olas por sus olas grandes que no es una playa apta para el baño sin embargo muchas personas vienen aquí a hacer deporte a compartir en familia a pasar una tarde o una mañana o un día completo agradable y en este sector también lo utilizan para poder pescar como también en las tardes se ven muchas personas cuando ya está cayendo el sol como lo ven ahora para poder pescar alguno que otro pez este sector es muy bonito estamos aquí justo donde está la rotonda chipana que es esta y estamos finalizando esta playa también bien conocida aquí en la ciudad de Iquique playa brava lo que ven a mi espalda es lo poco que está quedando de una historia de mucha fiesta y diversión en el tiempo de los 90 2000 incluso que era la disco esta disco que se llamaba faros discotec reunía muchas personas mucha juventud sin embargo ahora vemos lo que está quedando bien lamentable porque esas figuras esas figuras griegas que se ven arriba como también habían otras adentro ya no queda nada y se está perdiendo antiguamente muchos Iquiqueños venían a a este lugar a a disfrutar de una noche de baile de fiesta compartiendo uno que otro trago este lugar que estoy grabando era el estacionamiento y adentro donde está esa como cúpula y todo ese sector era la disco ahí se bailaba después lo utilizaron como un gimnasio después nuevamente como una discoteca y ahora solamente queda en el recuerdo de todos los Iquiqueños que alguna vez vinimos a pasar un momento agradable aquí en Faros discotec qué pena que esto haya muerto así en el lugar en el que me encuentro se llama playa primeras piedras o más conocida también como la poza de los gringos la verdad por qué llegaron a ese nombre no lo sé prácticamente acá la utilizan como para poder pasar un día agradable armar una carpa un toldo hacer un asado compartir en familia quizás en las pocitas se pueden bañar las personas pero no es apta para baño de hecho está llena de rocas entonces si vienes a a esta playa es a divertirte a pasar un día agradable a la orilla de la playa pero bañarse bañarse nadando no se puede solamente se puede quizás mojar los pies sentarse en una roca así que este lugar es la poza de los gringos o bien conocida como la playa primeras piedras nos está quedando ya la última playa por recorrer que es la playa huayquique vamos a ir a ese lugar y luego vamos a retornar lo bueno que llegamos a una vereda para poder seguir pedaleando tranquilamente llegamos a la última playa huayquique es una playa bastante amplia utilizada por surfistas por familias que vienen los fines de semana a hacer asado a compartir un momento agradable en estos lugares es muy similar a a cabancha pero tampoco es apta apta para el baño o sea puedes bañarte pero hasta un cierto punto tampoco es tan peligrosa como playa brada es un punto intermedio que tú puedes venir a disfrutar pero siempre en la orilla hay harto espacio como para que puedas venir a a jugar a las paletas jugar voleibol para poder jugar fútbol playa uno que otro deporte venir a trotar no sé pero esta playa huayquique es bien concurrida por bastante iquiqueños en la noche si todos estos lugares se repletan con sus carretes con vehículos y todo pero ya eso es cuanto aparte cierto esta playa es huayquique bueno ya llegamos al final de esta aventura recorriendo prácticamente toda la ciudad de iquique desde avenida la tirana llegando hasta el marinero desconocido pasando por todas las playas y finalizando aquí en huayquique hay otras playas también pero estas son las playas que son más cercanas y las que asistan asisten varios iquiqueños o varios turistas espero que este video le haya gustado que les sirva para todas las personas que no conocen estos sectores que sepan que aquí en la ciudad de iquique hay unas playas hermosas que podemos recorrer nos mojamos quillamos una rueda tuvimos aventura espectacular el día de hoy espero que la hayan disfrutado al igual que yo lo hice haciendo este video nos estamos viendo en una aventura nueva chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.